La gobernadora del Valle del Cauca entregó recursos a los emprendedores pertenecientes al fondo Valleín de todo el departamento. En otra acción de apoyo al emprendimiento en el departamento, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó recursos de Capital Semilla en un evento realizado en Confenalco, Cali. Lo estamos haciendo con mucho corazón con nuestro programa Valleín, con nuestros mentores. 38 empresarios han salido beneficiados en un fondo por mil millones de pesos que nos va a permitir acelerar a todas estas empresas. Durante el evento Valleín, la gobernadora del Valle propuso la creación de una red de emprendedores en el departamento. Hacer como una red de los emprendedores y comprarse unos a otros. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace ropa, hay gente que hace, bueno, otras cosas. Hacer como una plataforma y ahí que la gente pueda consumir esos productos. Ella pues había pedido unos que quería probar y le dije que era muy delicioso. Gracias a estos apoyos del gobierno departamental, los emprendedores ya están creciendo con sus empresas y generando empleo. Fortalecer la empresa, queremos abrirla en otros centros comerciales y también generar más empleo. En este momento estamos generando tres empleos. Pues nosotros tenemos un café, restaurante, museo de temática futbolera y nuestra idea es tratar de, por medio de este emprendimiento, dar una oportunidad de vida a los muchachos y de empleo digno. Este Capital Semilla nos sirve para mejorar la empresa y para poder que la empresa tenga más, o sea, con los recursos, tenga más prosperidad y mejorar el empleo. Aplicamos al concurso del Fondo Valleín porque queremos innovar en los servicios de imagen a través de la psicología. Con estos apoyos al emprendimiento Vallecaucano, la gobernadora Dilian Francisca Toro cumple con otro pilar fundamental del plan de desarrollo del departamento y con su programa de gobierno.